Parece que ha aparecido entonces un Pokémon especial, ¿vale? Ahí estamos, tío. Me ha dado un regalito. Ha aparecido un Pokémon especial en Ciudad Celeste. Vamos a ir para allá. Técnica secreta, técnica secreta, técnica secreta, Seucasielo. Ciudad Celeste. No sé por qué. Vamos a ir para Ciudad Celeste, ¿vale? Venga, tío. Ahora vamos a hacer un sorteo, tío. Vamos a estar jugando a las bolillas y tal. Dicen que ha aparecido un Pokémon especial. ¿Dónde? ¿Va a ir? Voy a bajarme de este, ¿vale? Porque no quiero ir... Vale, me caigo por detrás. ¡Qué grande! ¡Me cago en mi vida! Voy para arriba del todo. Vale, guíame, ¿vale? Vamos por aquí. Ahí hay algo. Ahí hay... Aquí hay algo. Ahí no he podido entrar. No sé qué... ¿Cómo narices entro o qué hago ahí? Vale, voy para arriba del todo, ¿no? Por aquí arriba, ¿no? Bajo para abajo nadando. Aquí, por aquí, ¿no? Vale. ¿Son Pokémon? ¿Son Pokémon especiales que supuestamente con esos lucha tu Pokémon solo contra su tipo de Pokémon ese, verdad? Eso es supuestamente, ¿no? Bueno, Pokémon, supongo que te puedes entrar en la cueva, me encargaré el entrenador que te cierre, como te he dicho. Bueno, pues combatamos. No. Déjalo, déjalo, no hace falta... No, 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 no es un spoiler tan chungo. Me imaginaba que sería... Que sería, que sería efectivamente... Ese Pokémon, tío. No te preocupes. Además, Super Lucio es compi. Es colega de... Del canal. Me lo imaginaba, ¿eh? Era de esperar que fuera... Sí, sí, sí. ¿Ya te vas, tío? ¿Ha retirado? Sí, se supone que ha retirado. Le he tirado en un trueno. Venga, aquí Fly, tío, que vaya bien. Que sale ver el currele y eso, tío. Joder. Venga, tío, un abrazo, loco. Que vaya bien, tío. Muchísimas gracias por pasarte por aquí un ratillo. Vale, esta es su casa. Ya, lo sabía. Sabía que era para ese, tío. Pero como... Mi idea era no llegar hasta aquí. Mi idea era terminar la Liga Pokémon. Y no venir... Efectivamente... A por ese al que vamos. Pero bueno, venga. Vamos a cogerlo y ya está. ¿Vale? Pero mi idea era terminar la Liga Pokémon. Y dejar a ir el juego, sin más. Pero bueno, vamos a ir. Efectivamente. Por eso mismo lo vamos a hacer. Porque queda más redondo. Espero que no sea mucho jaleo ni mucho tiempo. Vale, vamos a ver. Terremoto. ¿Qué pasa, Sintide, tío? ¿Qué te pasa, loco? ¿Qué es lo que te pasa? Te has puesto sonrí. Me tiras puñetrueno. Vale, pero menos para su casa. Vale, voy a sacar a hablar Toys. Nah, esto es lo mismo. Con el nivel que tenemos de Pokémon. Vamos sobradísima. Me tiras puñetrueno. Escalad. Debería de luchármame. Pero bueno. Vamos sobradísima. Vamos sobradísima. No pasa nada. Venga. Siguiente. Vamos a ir luchando con el Denbow. Debería de haber sacado Trueno. Pero bueno. Tiraría hasta hiperrayo, la verdad. Pero venga. Cuéntanos, tío. ¿Qué ha pasado a Sintide? Que no me he perdido, tío. Venga, tío. Que vaya bien, loco. Un abrazo. Ya te digo. No levantes muchos kilos. No te vayas a lastimar, hermano. La bella muerte. Ahí estamos, tío. En la pelea. Vale. Se ha quemado. Voy a tirar ya. Hiperrayo. Que me costó 100.000. Por lo menos amortizarlo. Ah, tío. No, es que arriba también a Sintide. No te preocupes, tío. Intentamos no hacer spoilers a lo que se pregunte. ¿Vale? Acabo de leerte ahora un poquito más para arriba para ver qué me ha dicho. Pero no te preocupes. Sabía lo que aparecería ahora y sé para qué se guardaba la... Todo el mundo sabe para qué se guarda la Master Bar. ¿Vale? Y por lo tanto, ahora vamos en busca de utilizarla. Si alguien puede guiarme... Porque no te dio cuenta, Sartin. Si alguien puede guiarme... A guiarme... Por la cueva. ¿Vale? Sería ideal. Si alguien me guía por la cueva. Hola. Si alguien me guiase por la cueva, sería perfecto. ¿Vale? Para tener que estar ahí dos horas dando vueltas. Porque... Porque no sé exactamente... ¿Dónde aparece? Así que ya os digo. Si alguien... Ah, por Sevilla, ¿no? ¿Que eres de Sevilla, loco? Como para acertar, ¿sabes? Calamero raro. Vale. Pues... Sí. ¡Oh, un líquido! ¡Ven con papi! ¡Ven con papi! ¡Ja! ¡Me faltaba un líquido! ¡Hello, un líquido! ¿Qué pasa, bro? Bienvenido a la familia, hermano. Pues yo... No me di... ¿Y yo? ¿Qué cojones? ¿Cómo que... ¿Cómo que soy de Sevilla, tío? Y nos quedamos para darme una cervezuela. ¿Y yo, líquido? ¿Qué pasa con tu rollo, hermano? Pues si alguien me echa una mano mirando ahí... Mirando... Acabamos antes, tío. ¡Brecker! Bienvenido. Una polla, por favor. Una polla, por favor, para el señor Breaker. No, tío. Soy de Huelva, coño. Pero que vivo a 45 minutos, tío. ¡Cagón la mar! Así que, tienes una cerveza obligada. Tienes una cerveza obligada, mamones. Breaker, ¿cómo ha ido el directo, tío? Preséntate, cuéntanos un poco de ti. ¿Hay alguien operativo ahí de los míos que le puede hacer un apoya... El señor Breaker? Si no, se lo hago yo ahora. ¿Qué tal? Bienvenido a todos... Bienvenido a todos los que venís de parte... ¿Qué pasa? A todos los que ven... ¿Qué? ¿Qué pasa, tío? Bienvenido a todos los que venís de parte del... ¿Habéis estado algo? Vale, vení de parte del señor Breaker. Y estamos... ¡Exclamación, loco! ¿En serio? Pero bueno, yo... No me digas, tío. Sí, sí, sí. Lo conozco. Lo conozco más o menos, tío. ¿Dónde está el camino ideal, tío? Muchas gracias, Closer, tío. Muchísimas gracias, bro. Vale, ¿estos o no? El problema es... ¿Dónde está el camino, Julio? Pues cuenta un poco de Breaker, tío. Cuéntanos qué estaba dándole, horarios... Todas esas cosas para que la gente que estuviera por aquí... Te pudiera conocer. Fura en Norte. Hombre, yo vivo... Yo vivo... Camino de Punto Embría. En un pueblo, Camino de Punto Embría. Así que... Si algún día venís a Punto Embría, me pegáis el toque del Tyron. Ya hemos terminado... Ya hemos terminado... A ver... Ya hemos terminado... Pokémon, ¿vale? Ahora estamos... Ahora estamos buscando a uno de los Pokémon... Cuál Pokémon más fuerte, supuestamente... Del juego, ¿vale? Si lo encontramos... Vale... No, 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 no... Creo que sé más o menos ya por donde estoy... Vamos a organizarnos... Si subo por aquí... Aquí, a esta. Puede ser a esta... Porque... Caigo aquí... Por lo menos lo que parece... Pues entonces... A muerte, tío. Ya lo que te falta también que se apunte el señor Fion. ¿Eh? Y liamos una gordísima, tío. Hacemos un día un multito guapo en plan presencial. Me cago en la puta. Y liamos una... Que no te digo trigo. Eh... Pues tienes razón. No sé dónde estoy. Pensaba que sabía dónde estaba... Pero no sé dónde estoy. Sí, tío. Joder. ¿Qué cojones? Pues claro, tío. Muy buen tío, el... El señor Breaker, la verdad. ¡Oh, shit! Ven con papi. Oh, no, precioso. Ven con papi. ¡Oh, shit! Tienes razón. No, no, no hace falta grabar. No hace falta grabar... Porque tengo la Master Ball. La Master Ball no falla nunca. ¿Vale? Uh, nivel 70. Eh... ¡Oh, shit! ¿Qué utilizo? ¿Qué utilizo? Eh... ¿Qué utilizo? Señores, necesito ayuda. Necesito ayuda. Es muy guapo, tío. Un terremoto, por probar. Sí, sí, tiene tiempo por combate. Porque el Pokémon se pira. Es más, como tiene tiempo por combate, lo siento hermanos, lo voy a hacer en modo fácil, ¿vale? Voy a sacar mi otro mando, ¿vale? Truco para sacarse a Mew. Eh... Entre comillas. Uno cura o dos pegan, ¿vale? Sacar otro Pokémon. ¿Quién saco, tío? Necesito... Necesito ayuda, ¿vale? Eh... Estoy nervioso. Estoy nervioso, Julio. ¿Quién saco? ¿Saco a Pikachu, por ejemplo? Sal, amigo, sal. Sal. Necesito que salga mi compi, ¿vale? A ver si quiere salir. Sal, hermano. Vale. Ahora con dos, espero que sea un poco más rentable, ¿vale? Estoy bien así. Vale. Con Pikachu, voy a utilizar, por ejemplo, Treno o Pika Turbo. Voy a tirar Pika Turbo, pero el otro... El otro voy a tirar... Eh... Bolsa. Voy a utilizar... Revivir. Eh... Hay que darse prisas, hermanos. Hay que darse prisas que se acaba el tiempo, tío. No, más que nada, este es el truco para sacarse el mío, ¿vale? Para que el tiempo no nos coma, como tal. Que nos revienta. Nos revienta. Voy a tirar de nuevo... Pika Turbo, ¿vale? Y el otro voy a sacar Luchar, Mega Evolución y Escalgar, ¿vale? Ya vamos a rezar. Tengo dos minutos... Veinte. Pikacha me lo va a matar ahora, ¿vale? Oh, evita el movimiento. Shit. Brutal. Ya está low con Pika... Y encima está quemado, perfecto. Rapidito, máquina. Rapidito. GG. Efectivamente. GG. GG. Ahora hay captura, ¿vale? Eh... Bolsa. Masterval. Seleccionar. Apuntar. Y supuestamente Masterval no falla nunca, ¿vale? Masterval es GG Easy Clap. Así que... Mewtwo capturado, ¿vale? Mi consejo es... Que saquéis los dos mandos si la cosa falla, ¿vale? Más fácil, más rápido, ¿vale? El hecho de conseguir a Mewtwo mucho más rápido con dos mandos siempre. Así que... Bueno, pues... Vamos a esperar, ¿vale? Mewtwo se ha registrado. Esto ya es casi la polla. Mewtwo... Mew... Mewtwo está en caja. Y... Y... Guardamos. Y aquí se queda nuestro señor Mewtwo guardadito. Mewtwo. Mewtwo. Mewtwo... Y... Mewtwo.